Muere Gerardo Islas, dirigente nacional del Partido Fuerza por México. El político poblano de 39 años estaba en viaje de trabajo por España, donde sufrió un infarto. Familiares, amigos y políticos lamentaron su fallecimiento, entre ellos su exesposa, Sherlyn, quien agradeció el tiempo que compartieron juntos. También el piloto mexicano, Checo Pérez, quien era su amigo, era muy cercano a él.